Las barreras son mentales, los timides no los pone nadie Si cumplir un sueño quieres, no dejes que nada ni nadie te pare Las barreras son mentales, los timides no los pone nadie Si cumplir un sueño quieres, no dejes que nada ni nadie te pare Nadie puede decidir lo que eres o no eres, nadie puede decir que lograr algo no puedes Solo sé sincero, a tus sueños te debes, en algún momento llega no te desesperes Que la vida es larga mijo, mientras disfruta lo que ama, sé feliz en el camino Que es fácil nadie dijo, los sacrificios traen recompensas, cambian tu destino Así que ya, cambiemos la mentalidad, no pienses que no podrás Porque ya, antes de pelear perderás, no dejarás que tus miedos te dominen Verdad, todo es psicológico, a veces pensamos en milagros cuando es algo súper lógico Si grabas el no puedo en tu mente, el que gane se me hace algo utópico Las barreras son mentales, los timides no los pone nadie Si cumplir un sueño quieres, no dejes que nada ni nadie te pare Solo con mis manos romperé mis muros, te juro que esta vez no será en vano Mi corazón será testigo de lo que yo vivo a diario Que si me caigo me paro, y aunque la vida muela pa' los paro Salen tus decisiones, quedarte desolado por momentos en rincones Cuento en arte si está bien la toma de decisiones Y este karma cobarde cobra todas tus acciones Aunque de las buenas se lo olvide No seguiré intentándolo hasta que un día pase La gota vence a la piedra no por su fuerza Sino por su contraste y eso tengo en la cabeza Seré la gota que colma la piedra y la revienta Después de tanto fracaso al final igual lo intenta una vez más Y después de tanto persistir Se logra vivir un sueño que nadie imagina Las barreras son mentales Los límites no los pone nadie Si cumplir un sueño quieres No dejes que nada ni nadie te pare Las barreras son mentales Los límites no los pone nadie Si cumplir un sueño quieres No dejes que nada ni nadie te pare La escalera de la vida te va a calar seguro y lento Con conceptos, con aciertos, con defectos No cicatriza el sentimiento No hay por qué del argumento Hasta un niño dispara No hacemos nada en esa guerra Fácil contar las alas al que va creciendo Al padre que le hace ya M Al trabajo se está yendo Por traer comida a la mesa Por educar a sus hijos Por buscar el oro en tierra que viven mintiendo Hay que saber ayudar a hacer valer el plan Y en todo el plano emocional Saber guiarlo y educar Saber que caerás, te pararás y saldrás De malas, de palas, de tíbaras Haciendo rap fundamental Mental, mental, concentrado Borrando el pasado, no es en vano Un abrazo de un hermano Un te amo, un te quiero Un consejo de cómo llegamos Y nos vamos Y de aquí me voy Orgulloso de lo logrado Las barreras son mentales Los límites no los pone nadie Sin cumplir un sueño quieres No dejes que nada ni nadie te pare Las barreras son mentales Los límites no los pone nadie Sin cumplir un sueño quieres No dejes que nada ni nadie te pare No dejes que nada ni nadie te pare